Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Rommel Kioto se ha ganado la aceptación y el cariño de los fanáticos del Montreal, el que a tracho llegó al equipo en el año 2020 y desde entonces se ha convertido en un ídolo para la afición debido a sus grandes actuaciones con el club canadiense. En la victoria ante Vancouver Whitecaps, la afición le dejó demostrado su cariño y el apoyo al romántico, luego de que este marcara su tercer gol en esta temporada, el gol de Kioto le permitió al Montreal obtener esta importante victoria y así sumar una racha de tres victorias consecutivas. Fue en la segunda parte del encuentro que un aficionado captó el momento en que los hinchas del equipo comenzaron a corear el nombre del catracho dejando en claro que ya es un ídolo del equipo canadiense. Mira a continuación como la barra le demuestra su cariño al romántico. Rommel Kioto ha disputado un total de cinco partidos en esta temporada con el Montreal en la MLS y ha anotado tres goles, dos de manera consecutiva. El hondureño llegó al club en el año 2020 y ha disputado un total de 53 partidos, marcando 23 goles y repartiendo 13 asistencias. Cabe recordar que en su primera campaña el hondureño fue líder goleador y asistidor del equipo que dirigía Thierry Henry. La mayoría de los seguidores del club tienen al catracho como una figura del equipo obteniendo ese derecho por sus grandes actuaciones con el equipo. Y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, dale like al vídeo y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Suscríbete al canal!